El gobierno de Estados Unidos levantaría todas las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela si Nicolás Maduro y Juan Guaidó se hacen a un lado y permiten que se conforme un gobierno de transición. El gobierno estaría nombrado por parlamentarios del oficialismo y la oposición. El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló este martes esta nueva propuesta para recuperar la democracia en Venezuela. Los miembros electos de la Asamblea Nacional que representan a ambas partes crearían un Consejo de Estado aceptable para servir como gobierno de transición hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional esperamos dentro de seis a doce meses. El presidente del gobierno de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarían el Consejo de Estado como el alma ejecutiva durante este periodo de transición. Pompeo aseguró que al cumplirse estos pasos, además de la validación del proceso electoral por organismos internacionales, las sanciones contra Venezuela serán suspendidas. El secretario de Estado dijo que este plan fue discutido con Guaidó, a quien el gobierno de Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela. Pompeo agregó que el apoyo a Guaidó continúa y esperan que sea elegido como presidente de Venezuela en las próximas elecciones. Juan Guaidó dijo en su cuenta de Twitter el martes que se comunicó con Pompeo para agradecerle su apoyo y pidió que Maduro acepte la oferta hecha por la comunidad internacional. Antes que el secretario de Estado Mike Pompeo realizar el anuncio, el canciller venezolano Jorge Arriaza rechazó el plan propuesto por Estados Unidos en una entrevista telefónica con la cadena colombiana Blue Radio. Dijo que las decisiones en Venezuela se toman en Caracas, en el Palacio de Miraflores, bajo la Constitución venezolana. Esta tarde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha tomado de conocimiento el plan presentado el día de hoy y respaldan la transición democrática de Venezuela. En la misiva reafirmaron que resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como la recuperación de la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, el gobierno bolivariano reiteró que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, así expresó Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, donde presentaron un comunicado reiterando que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático y que no aceptan ni aceptarán el tutelaje. Ni las amenazas ni las estrategias exhortivas ni la presentación de imponer falsos acuerdos, lograrán distraer la atención y las energías del presidente Nicolás Maduro de su gobierno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Estado venezolano como un todo. En la protección del pueblo de Venezuela, en momentos tan difíciles para la humanidad, Venezuela se mantendrá incolumne ante cualquier agresión y unida en la defensa de su soberanía e independencia. Finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.